Ahora sí Más soledito para tomar, más soledito Los caballeros, una besita, por favor, agarra la manita, su parejita Una besita, una besita Díganle fermecito y conmuchito Ahora las mujeres, una besita, por favor, una besita a las mujeres Cómo las mujeres son bien cariñosas Unita más a la gafita, por favor, la gafita, unita más, unita más Dice Ando buscando un amor Para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder ser feliz Que me pueda comparar Para poder ser feliz Que me pueda acompañar Para poder ser feliz ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mis cielos? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mis cielos? ¿Estarás en Minneapolis? ¿Estarás en Minneapolis? ¿Estarás en Chicago? ¿Estarás en Queens? ¿O estarás en Ecuador? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde? 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 ¿D Mañana estaremos en YouTube ¿Cuántos andan en busca de un amor? ¿Cuántos? ¿Cuántos van acá? Vamos a cantar una vez más Juntos buscando un amor Para poder ser feliz Andamos buscando un amor Para poder ser feliz Que me pueda acompañar Para poder ser feliz Que me pueda acompañar Para poder ser feliz ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mis cielos? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mis cielos? Cada vez que canto esta canción Canto ayudando para ser feliz Por siempre, para siempre Hermanos, acudir Por ahí vamos, manito Arriba, manito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Arriba! 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 ¡Hombre, si moque, en esas palmas! ¡Arriba! ¡Hombre, si moque, en esas palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! Eso no es que tú no amas, trajito, mamita ¡Que se lo paguen! ¡Suena! ¡Que viva la mexicana! ¡Existe! Y que vive el Señor del Pilún Vamos a cantar, vamos a pulir Cantamos, 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 dice Te invita, dime que como Te invita, dime que si eras De muy lejos, de muy lejos ¿Para qué? De muy lejos ¿Para qué? Ay, todo se ha de quedar Todas en vida, todo Ya después de muerto Para que No quiero flores, nada, no es cierto En vida quédame, en vida amame ¡Solvamos! Te invita, que me quisieras Te invita De muy lejos De muy lejos Y ahora que Todo se ha de quedar ¡Eso! 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 ¡Tú un aguetito! ¡Ahorita más! ¡Ahorita más! ¡No se me canse, por favor! ¡No se me canse! ¡No se me canse, por favor! ¡No se me canse! ¡Ahorita más! ¡No se me canse, por favor! Y como dice Favis Y como dice Favis